Reconocimiento a México, Estados Unidos prepara la apertura de su primer museo dedicado a la comida mexicana. La Plaza Cocina, se ubicará en Los Ángeles y expondrá todo lo relacionado con la gastronomía del tricolor, del pasado al presente, según los organizadores. El museo, primero en su tipo en Estados Unidos, también analizará la profunda relación de la cocina con la ciudad de Los Ángeles a través de una variedad de programas, clases de cocina, conferencias, talleres y festivales culinarios, Roma, de Cuarón es la película número uno del mundo. Según Time Viaje y PHY las instalaciones estarán ubicadas en la Plaza Village, un complejo que ahora está en construcción dentro del monumento histórico El Pueblo, en Union Station, muy cerca de donde fue fundada la ciudad angelina. La fecha de inauguración aún no se ha definido, pero se abrirá a principios del próximo año. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la historia culinaria de México desde sus raíces indígenas hasta las interpretaciones contemporáneas a través de exposiciones. Miss Japón luce atuendo de Sailor Moon como traje tradicional de su país anticipó que entre algunas de las figuras culinarias angelinas que han confirmado su participación en el proyecto están La Plaza Plaza es un museo del condado de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, que atiende al público desde 2011 con un variado menú de exposiciones, programación y programas educativos. Que exploran la experiencia latinalocal.an